La corredera es el instrumento utilizado para medir las distancias navegadas y la velocidad en una embarcación. Dichas correderas suelen tener errores marcando en la mayoría de los casos distancias y velocidades erróneas. Para evitar estos errores calcularemos el error aplicando esta fórmula. Coeficiente de corredera, kilo, es igual a distancia o velocidad real, dividido por distancia o velocidad corredera. Veamos el siguiente ejemplo. Si navegamos desde el punto A al punto B, existiendo una distancia real de 55 millas, nuestra corredera nos marca 38 millas. Aplicaremos la fórmula diciendo que K es igual a distancia o velocidad real, 55 millas, dividido por distancia o velocidad corredera, 38 millas, resultándose 1,44 el coeficiente de la corredera. Por lo tanto, si navegamos según la misma corredera una distancia de 300 millas, multiplicaremos dicha distancia por el coeficiente para averiguar la distancia real. El coeficiente es 1,44, resultando ser 432 millas navegadas. Navegación por estima gráfica en la carta. Navegar por estima es cuando a partir de una posición se tienen en cuenta todos los rumbos y todas las distancias navegadas por la embarcación para poder averiguar la nueva posición. Dado un punto conocido de salida, podemos saber de una forma estimada nuestra posición en cualquier momento. Usaremos las siguientes fórmulas que relacionan velocidad, espacio recorrido y tiempo transcurrido. Si queremos averiguar la velocidad, velocidad es igual al espacio recorrido dividido por el tiempo transcurrido. Si queremos averiguar el tiempo transcurrido, el tiempo transcurrido es igual al espacio transcurrido dividido por la velocidad. Y si queremos averiguar el espacio transcurrido, espacio transcurrido es igual a velocidad por tiempo transcurrido. Por ejemplo, si nos dicen que averiguamos el espacio recorrido, espacio recorrido, y nos dan o hemos averiguado el tiempo que resulta ser 1,5 horas, el tiempo es igual a 1,5 horas, y la velocidad resulta ser 7 nudos, velocidad es igual a 7 nudos, El espacio es igual a 7 nudos por el tiempo transcurrido que es 1,5 horas, resulta ser 10,5 millas el espacio transcurrido. Si nos dicen que averiguamos el tiempo transcurrido, el tiempo transcurrido, y nos dan o hemos averiguado la velocidad que resulta ser 10 nudos, Y el espacio transcurrido resulta ser 30 millas, diríamos que el tiempo es igual al espacio transcurrido, 30 millas, dividido por la velocidad, 10 nudos, resulta ser 10 nudos, resulta ser 3 horas de tiempo transcurrido. Si nos dicen que averiguamos la velocidad, y nos dan o hemos averiguado el tiempo transcurrido, que resulta ser 40 minutos, Y el espacio transcurrido, que resulta ser 30 millas, 40 minutos, es igual que 66,66. Diríamos que la velocidad es igual al espacio recorrido, 30 millas, dividido por el tiempo transcurrido, 66,66, que resulta ser 45 nudos de velocidad. Gracias. 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 Gracias.